Bienvenidos al canal de NutriChef. Hoy venimos para presentaros una suculenta receta, arroz del señorito. ¿Y en qué se caracteriza esta receta? Pues que va a ser un arroz cuyos componentes proteicos van a ser por una parte el pollo y por otra parte un marisco como puede ser por ejemplo chocos o por ejemplo langostinos. En nuestro caso vamos a utilizar chocos. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Pues los típicos para hacer un sofrito de un arroz que será pimiento de ambos colores, zanahoria, cebolla, tomate, por supuesto dientes de ajo y los componentes proteicos serán por una parte pollo, por otra parte chocos y todo queda estará bien cocinado con el aceite de oliva virgen extra, como no, no puede faltar y dos especias fundamentales para este arroz. Será la pimienta negra molida o mezclas de pimienta y el pimentón dulce. Bien, es una receta que como podréis ver o vais a poder ver no es nada complicada y es un arroz bastante nutritivo y muy saludable y fácil de hacer. Así que nada, nos ponemos manos a la obra y veréis qué suculenta receta traemos hoy. Gracias. 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 Cualquier temperatura, porque vamos a usar vitro, entonces bueno, el vitro no es como el fuego, baja siempre la temperatura a la sartén, a los hoyos y demás. Entonces vamos a utilizar una que sepamos que coja temperatura. Y lo que vamos a ir haciendo primero es el sofrito, vamos incorporándole la verdura, las hortalizas que hemos cortado de forma gradual. ¡Gracias! 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 A ver, la importancia de un buen sofrito, ¿vale? Recae precisamente en la cantidad de verdura. A mí me encanta hacer los sofritos con mucha verdura. Es verdad que en el costo del plato a lo menos se puede llegar a disparar un poco, pero es que el sabor es insuperable e incomparable. O sea, es mejor hacer un buen sofrito y si por ejemplo os da mucha verdura o os da mucho género en el sofrito, pues apartad un poco y lo podéis conservar en el congelador para otras elaboraciones posteriores, en posteriores días. Pero que es muy importante que el sofrito tenga bastante cantidad de verdura, es lo que le va a dar la consistencia y el sabor. Ya el sofrito está terminado, le hemos añadido el choc y el pollo, ya están tiernos, ya está justo para añadirle el arroz. Bien, hemos reservado parte porque no ha salido mucha cantidad y hemos reservado parte. Bien, fijaos. Algo importante, yo a mí me gusta hacer el arroz en sartén, siempre y cuando tengamos vitro. Si tenemos un fuego, podemos comer una paella. Pero en esta sartén va a salir bastante bien. Entonces, vamos a añadirle el arroz. ¿Cuánto por persona? Añadirle un puñadito por persona. Y como dice mi madre, el comidito va a sobrar, creo yo. Más o menos esto. El arroz como la pasta, si no se pesa, siempre no sale mal, de la cuenta. La verdad. Y ahora le vamos a dar una vuelta. Vamos a hacer que el arroz se integre con los sabores del sofrito, del fondo mejor dicho, ¿vale? Y vamos a dejar que todo esté su superficie, para evitar que absorba agua en demasía. Entonces, bueno, vamos a darle una huertecita, subimos la temperatura de la sartén. Y bueno, esperamos unos minutos a que coja temperatura y añadimos el agua. Ya vemos cómo suena, oímos cómo suena el arroz. Vamos a añadirle el agua. Hay gente que mide los vasos de agua con el arroz. Yo no. Yo lo hago a ojo. Le voy añadiendo agua, poquito a poco, según lo que vaya necesitando el arroz. Si ustedes preferís medirlo, pues nada, lo medís. Si quiere que quede suelto, le añadís dos vasos de agua por uno de arroz. Si queréis que quede caldoso, pues tres vasos de agua por uno de arroz. Bueno, pues ya vamos a dejar, ya está el punto, el arroz. Vamos a dejarlo reposar, le voy a mochar un poquito de cebollino para que le dé frescor. Y ya lo dejamos quieto y que repose un pelín. Aquí os presento el resultado. Hemos dejado el arroz que vaya absorbiendo el agua, que se cociera con los ingredientes y con el agua. Y nada, le hemos añadido al final el toque de cebollino y lo hemos dejado que repose durante unos 3-4 minutos aproximadamente. Y nada, ya lo único que falta es comer, que esto está que humea y además que huele, por lo que yo siento, huele muy bien y debe estar bastante bueno. Así que nada, os animo a que sigáis la receta y nada, ya nos contaréis.